Hola, mi nombre es Andrea Figueroa, participo en el taller de yoga. Invito a toda la gente que necesite hacer algo. Es un arte maravilloso. He descubierto muchas cosas. Me ha entregado herramientas súper importantes para mi vida. Y es algo que descubrí este año y es muy lindo. Así que quedan todos los que puedan venir invitados. Hola a todos y a todas. Soy Jimena Lobos, una alumna del taller de yoga y yengar. ¿Qué les puedo comentar con respecto a este bello taller? Es una instancia, un tiempo para uno, para reconectarnos con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu y con nuestra mente. Es una instancia sanadora, activadora de energía, prácticamente es rejuvenecedora, por decirlo de alguna forma. Así que los invito cordialmente a todos quienes quieran darse un tiempito sanador a participar de este taller. El taller sirve para todo, es una energía integral que se integra en nuestro cuerpo y es una verdadera terapia. Así que todos invitados a participar de este hermoso taller, que es una verdadera bendición tenerlo acá en nuestra comuna. Así que están todos invitados cordialmente. Gracias.